Bueno, mi nombre es Giovanni Hurtado Díaz, soy docente de Ciencias Sociales en el grado décimo de la institución educativa Sol de Oriente. La alternancia hasta ahorita ha sido un proceso que se puede considerar exitoso. Luego de un año de casi no estar en la aula de clases, nos volvemos a encontrar en ellas. Como decían los muchachos, algún día volveremos y aquí estamos. Hasta el momento se ha sentido como ese entusiasmo de parte de los chicos y de parte de nosotros los docentes en volver a encontrar en un salón de clase, volver a interactuar con ellos, volver a estar en ese espacio donde se permite esa relación estudiante-alumno y que de alguna manera logra cosas que tal vez con la virtualidad se pierden. Esa afectividad, la conversación, esa socialización con ellos que tal vez con el computador o el celular no se tenía. Entonces la alternancia hasta ahorita podemos decir que ha servido para recuperar o rescatar cosas que con la virtualidad uno ya había perdido. Entonces esperamos que esto siga avanzando y que se logre de alguna manera convocar y tener cada vez más estudiantes que con los que no teníamos contacto hace rato. Muchas gracias.